Salgo para irme y me paro ahí. Y mira, había cantidad de personas, había cantidad de autos, había una patrulla allá. Me voy para agarrar mi moto y me empieza a gritar la señora de allá, en la esquina. Me empezó a gritar que estaba prohibido sacarle foto a ella. Y me empezaron a gritar cantidad de personas y me rodearon ahí. Y se me puso su abogado de aquel lado, la señora del frente, y dos abogados atrás y uno acá al costado. Y me empezaron a decir que yo era policía. Yo era, vos sos policía, vos sos policía, estamos a meter preso, yo soy abogado y cosas así. Después agarran y el abogado agarró y me pega por la mano y me saca mi llave y me tira, me tira por acá. Tuve que dejar la moto allá, levantarme a buscar mi moto y mi llave. Me voy y agarro otra vez. Y me empezaron a agarrar el hierro y me movían así. ¿Vos no te dan ni un lado o qué hasta acá? Ahí viene la policía, estamos a meter preso. Estaba prohibido sacarle foto a la señora y cantidad de cosas así. ¿Le sacaste foto? No, justamente eso le dije a la señora. Mi celular no anda, le digo. Mi celular está enchufado adentro, estaba hablando con la radio recién yo. Y le conté lo mismo, mi celular no anda. Mi celular va a ser enchufada y se apaga. Tengo que comprar batería ahora cuando cobro. Y le mostré a la señora, mira, mi celular no anda, le prendí zapagó otra vez. Y me decía, salta otro y me dice, hablále con respeto, le está faltando el respeto. O sea que la señora no le puede ni mirar ni hablar porque ya todavía falta la señora. Antes de despegarte te dijo que no le falte el respeto. ¿Pero quién era la señora? La señora Gabriela Nemes. Y salta al barrio y me dice eso. Yo le dije, vos sos del barrio, le dije, pues a ese le conozco. ¿De qué barrio eres? De acá del Villahermoso. Y me dijo, ¿qué, me estás amenazando? No, te estás amenazando, le digo, pues yo te conozco a vos, me le dije. Y ahí me empezaron a insultar, gritar, cantidad de cosas que... No entendía nada que pasara, yo estaba saliendo, no hubo caso, no sé. Y no me dejaron irme. Yo quería sacar la moto y me empujaron y después decían, saquenle la patente, saquenle la patente, y quería sacar la patente. Entonces arreglar y dejar la moto y tuve que volver a entrar otra vez. ¿Y el abogado ese quién era? ¿Cómo? ¿El abogado o que sea yo soy el abogado? No me sale el apellido. No, no. ¿Cómo? Switzer, sí, ese. Ese estaba vestido, tenía una remera blanca ayer. De ese sí me acuerdo bien porque me dio bronca, porque me pegó por la mano y sacó mi llave y me tiró. Después cuando quise arrancar, mi moto me decían, está todo filmado, ¿vos acelerá y no chocá alguien acá? Eso me ponían en frente. Está todo grabado y estábamos metidos presos, estábamos metidos presos y cantidad de cosas me decían. ¿Qué trabajo haces acá vos? Yo hago limpieza. Ellos pensaban que yo era policía, y ahí lo que vinieron a insultarme. Decían que yo era policía, vos sos policía, vos sos policía, y estábamos metidos presos. No sé por qué le tienen tanto bronca a los policías. ¿Habías tenido antes algún contacto con Gabriela Neme, con Switzer? Una vez pasó por acá. Yo estaba limpiando afuera, pasó y saludó, supuestamente. Le saludé tan yo. Justamente a mí, yo estaba limpiando afuera, solo. Pasó y me saludó en la camioneta, pasó allá. Esa fue la única vez que le vi. Después no le vi más, de ayer, obviamente, cuando apareció. ¿Y qué pensás de esto que te pasó? Y no sé, no entiendo nada, tío. O sea, porque... ¿Para qué te pasó? Me da bronca, me da un poco de miedo, por ahí, como ellos tienen tanto poder, supuestamente, por ahí pierdo mi laburo o algo así, ¿entendés? Y es feo. Uno nunca sabe. ¿Hice la denuncia? Sí, hice la denuncia. Más con el tema de eso de la denuncia, por ahí pasa algo. ¿Entendés? Te da un poco de miedo, porque yo estoy dependiendo de esto, nomás, prácticamente. Este es el único ingreso que tengo hoy en día. Y es difícil la cosa y por ahí, ellos por ahí pueden hacer algo y me pueden echar. Cuando Switzer te agredió, digamos, este golpe en la mano que vos contás, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, primero pensé en pegarle, pero después dije, no, pues, ligaba con gran cantidad otra vez encima de ellos. Y para allá, más problema para mí otra vez encima. Y el tema de la cooperativa, que por ahí pasa algo. Y entonces no hice nada. Me fui a buscar mi llave, no más, y tenía bronca y entraba adentro y una bronca tenía. No sabía qué hacer, estaba nervioso, temblaba. Porque fue todo tan rápido que no sabía. Yo estaba cumpliendo mi horario, que es de 24 horas. Y vos, estas 24 horas, que ahí te querés ir nomás y saliste a encontrar con eso, no sabés qué pasa, no entendés nada.